jaja aquí estamos nuevamente en rpg no mi pelado así que si lo terminamos no y quedamos en combatir con mi compadre pero no estamos saben por qué porque no es el final del final vamos a tener que hacer algunas cosas antes ya se acuerdan que nos dieron un pase bueno se pase es para venir hacia acá y acá continuaremos lo que nos queda de rpg no porque no hemos terminado esto obviamente ya lo habíamos hecho antes pero ahora tenemos que pase por así decirlo a ver qué más esto es para dormir esto es para lo habíamos hecho también para bañarnos a esta entrega igual no va a ser tan larga así que estimo media hora un poco menos y acá por el agua caliente salgo rojo bueno acá es lo que continúa mira porque no es cinemática y que querrá hacer y decir pos juego hermano mira a través de la ventana hay que tener ojo con esto por qué no vamos a intentar descubrir el origen esto es todo nuevo así que los culiados la hicieron y vamos a tener que descubrir por qué no voy mejor tenemos que salir vamos a tener que ir esto siempre quiere algo ahora si o no vamos a tener que explorar y ver todo aquí La verdad es que se abre así Acá vamos a tener que ver todo, ¿ya? Y bueno Vale, hay grillo Falta uno más Para nuevos deseosos, ¿no? Mira Con la búsqueda de las estrellas fragmentos Ah, esto debería haber sido antes, ¿por? O sea, no lo vimos delante Veamos si pillamos algo más Qué legal, teculia Soy terrible hecho ahora, sí Qué legal, teculia A ver, investigue, Geno Ya, veamos Una de Lucirne Ya, entonces ahí dice Ranisapio Tenemos que ir para el sapo que está El padre de Malu, adoptivo Pero vamos a ver toda la estrella De más que imagen Vamos a explorar, este es un igual Mira Son como puros deseos desafiantes ¿Por qué será? Vamos a ver más Sí Porque toda esta estrella Igual, esta es la micro Mira Mira La ley se encargará para siempre de este pastel Ya Mira Mira ¿Qué pasa, pelo? Ya Uh, ya Ese Eso sí que va a estar Maldito Y que estaría explorando Va a salir de acá Además Que hay más Mira Donde Luigi No sé si lo habíamos visto Lo recuerdo Oye Oye Si te mostré Dos melodías No me acuerdo si no es la misma No me pescaste No me pescaste Acá no hay nada Igual no está creando el mapa Vamos a ir ahora Lentamente A Donde está la rana La rana está por acá Tan que rana de cuajo, ¿no? Mira Ya he pelado Camboras Ha vuelto A las andando Camboras Camboras Era Este hueón Que estaba acá Mira Vamos al mapa Fin del mundo Acá Bueno Que quedamos hasta acá Quizás podamos llegar antes A ver Veamos Que nos dice Ya pasamos Por todas Las Matices De acá ¿Dónde está? Acá es el que cambia No lo pesquemos Veamos Ya Veamos Si vamos igual ¿Qué nos dice? Entonces La otra Que tenía varios diálogos Eran como tres distintos Qué gracia Así Ahora Supuestamente Si es que llegasen Vamos a pelear ahora Están más fuertes Veamos Mira Con nuevo Me compare Ja Ja Están más fuertes No despertamos Ja Saltaba del ejército Vamos Ah, va, bueno Uy, hasta no la hace nada Pero si tiene harta energía Ya, que le quite el atalle Ya, ahí debió haberse lo sacado Mira No me voy a dar agua, no hay que deshacerme Es así A lo mejor ahí pierdo el a esta No me voy a dar agua ¿Pachai que lo protegen? Toma No le hace nada No le hace nada Ya, acá vamos a tener que No te la voy a agruparnos No me voy a agruparnos Lo dejé mucho, sí? Eh, sí Acá nos va a dar protección A esta la vamos a cambiar Para hacerle más daño Pueden usar los recursos Oh, fallé Voy a ir a tener inmunidad Ya, perfecto ¿Cómo la cambio? A ver Es así Lleno mata lleno No cae Ahora no tengo tanta protección Ahora no tengo tanta protección Vamos Oh No menos debería caer Tengo que recuperar 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 Y me sirve la picho Ya, vuelve Ya, si la picho Hace igual necesaria Oh, te voy a tocar Mucho Ah, no sirvió nada No sirvió nada Oh, de la maleta hermano ¡Ah, que me da malo chico! En cada turno tengo que hacer esto. Ahora recién le vamos a poder hacer daño. ¡Ah, que me da malo chico! ¡Ah, que me da malo! ¡Ah, que me da malo chico! 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 ¡Toma, despierta! No le hace nada. No le hace nada. ¡Ah, que me da malo chico! Pero creo que no le hace mucho. Está perfecto. Está perfecto. ¡Ah, que me da malo chico! ¡Ah, que me da malo chico! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, que me da malo el que tenga malo. ¡Ah! ¡Ah, que me da malo chico! 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 ¡Ah, que me da malo! ¡Ah, que me da malo chico! ¡Ah! Va a ser mejor pegarle ahí Descarga Ya, ya me piche Vamos por una Meta, cola la voy a abrir Capocola 40 Jara de red Ahí vamos A ver, es verdad que al Mario no le pasa nada Ya, corta A ver, me las clona Ya Ya Y entonces acá Estamos todos bien O sea, muchos sí Ya, pero vamos a volver Mura este, deja de correr No Buen poder ¿Verdad? Está bien apretado Me he pelado A este no Inmunidad Inmunidad Ahora me da inmunidad porque el malo está del otro lado Que tal, quer dizer Ahí conseguimos A ver, ahí se su... Se muerda al rayo ahora. Qué buena vida. A esta no le pasa nada La verdad es que la pitch Ayuda mucho Pero ahora se va Se puede rehabilitar Escúlame Psicobomba Oh, pulida brígida Ya, vamos ¿Eso es todo? Y se va Cachas, no, antes de esta experiencia Esto ya lo hacemos por amor al desafío Mira Este bastón era de mi abuelo Ah, mira Ya Entonces Lo más probable es que me dieron El equipo Para Maru O sea, de los platillos A este Ya ataca un poco No Está bien Acá nos van a empezar a dar A pararme para acá uno Lo que vamos a hacer ahora Vamos a ver el diario A ver si Nos da algo Al final Si hay como un texto extra De todo esto Estas son las últimas cosas que hemos sacado Con lo que veo o no Y Vamos a ir A ver si nos da otra pista El El abuelo ya Helado Habrá seguido Fabricándolo A ver Mira Me parece que el experto de bombas Habrá seguido fabricándolo Mira Esto es Una canción Dice Soledad Labios Milagros Redoblos Obviamente La primera sílaba Es La nota Así que Tengo mi celular a la mano Para sacarle foto Pero Tenemos dos cosas Podemos Interpretar esta música Para allá Para el compare acá Y También Tenemos que ir a explorar las minas Porque esta habla de El experto en bombas También Pongo volver a Jinx De todas formas Creo que todo eso Tiene un orden Así que voy a cachar bien el orden Y vamos a cachar Ya los combates Tienen su estrategia Hay que cachar bien las inmunidades Y la verdad es que Las pichas así Apaña mucho Porque al menos El combate se hace largo Pero Es como inmortal Así que Hasta ahora Está bien pelado Ya Entonces Vamos a dejar esta entrega hasta acá Porque dije que iba a durar Más o menos Media hora Y Voy a guardar ¿Dónde está el set game? Por acá Lo que había una por acá Creo Estoy seguro Ya Acá Y vamos a guardarla de acá Bueno este No Vamos a guardarla Acá Porque este Siempre Recuerden que en el brutal Se deja un respaldo Y no juego hasta hace una semana Ya pues Tenemos que seguir Con esto Ya Así que Lo vamos a terminar Nos vemos Nos vemos No No No